Muy buenas a todos gente, y feliz jueves. En este vídeo semanal os voy a enseñar la nueva ubicación del Mercado Negro de Maurice, que armas hay en él, y los últimos cambios de la actualización de esta semana. Y esta actualización es bastante interesante porque es el segundo aniversario de Borderlands 3 y va a haber unos cuantos mini-eventos. Pero vamos a empezar por lo importante, la máquina del Mercado Negro de Maurice está... Aquí, vale, casi me confundo. El Mercado Negro va a estar esta semana en Eden 6, haciendo Jacobs en este punto del mapa. Este punto es básicamente la habitación de tres pisos que hay justo antes de llegar a donde está Billy el Consagrado. Si Billy el Consagrado está aquí, pues la máquina del Mercado Negro está aquí. Es un camino bastante largo, pero bueno, aquí está la máquina, justo encima de esta escalera, en el tercer piso. Y las armas que van a ver en él son la Hexplosion, la Magnificent y el Frozen Heart. El Frozen Heart es muy buen escudo defensivo, es más, aquí nos ha salido uno con el buen Consagrado, así que voy a pillar este. La Hexplosion está bien, pero un poco falta de daño en comparación con otros francotiradores, aún así no está mal. Y por último la Magnificent es bastante mala. Bueno, la buffaron hace poco, por lo cual no está tan mal. Pero la cosa es que es muy fácil de farmear, así que es un poco raro que la hayan metido en el Mercado Negro de Maris, porque es muy fácil de conseguir, vuelvo a decir. Pero bueno, aquí está por si la queréis conseguir más fácilmente todavía. Y esta semana también tenemos ganador, por segunda vez consecutiva, SmokeSXN, ha acertado. Eden6, ascienda Jacobson. Bueno, vale, te lo doy por válido. Y pequeña nota, no vale decir solamente un planeta porque sería demasiado fácil. Así que lo siento mucho Luis Arturo, pero no cuela. Habéis muchos... Se me hace raro porque muchísimos de vosotros habéis dicho Eden6, pero solamente uno ha acertado el mapa. Así que nada, más suerte la próxima semana. Dicho esto, vamos a echarle un ojete a las nuevas armas. Para empezar, el Frozen Heart. El Frozen Heart cuando se rompe crea una nova criogénica que congela instantáneamente a los enemigos cercanos. A ver si me lo rompen. El Frozen Heart me refiero. Ahí está. Los congela y encima te genera una curación. Aquí lo podéis ver si lo activo con la habilidad. Que viene curación hacia mí. Ya que me ha salido con este consagrado, así que puedo generar la nova al meterme en la habilidad. Cosa que viene muy bien con este escudo. Para congelar a la gente que tienes alrededor. Y también para curarte. Así que eso, muy buen escudo defensivo. Y hace muy buena sinergia, especialmente con Zen, con la build de congelar a los enemigos para recuperar las habilidades. Si estáis viendo las calaveras estas, esto es del evento de Halloween, que lo tengo activo por algún motivo. Pero bueno. La única pega del escudo este es que no funciona con consagrados. Porque los consagrados no se congelan. Y ya estaría, pero bastante buen escudo. Vamos a probar ahora la Magnificent. Aquí estáis viendo que la Magnificent... A ver. No está mal en DPS. Puede acabar matando a alguien. El problema es que no tiene mucho daño. DPS tiene, más que nada porque como tiene tanto cargador y tanta cadencia. Puedes acabar haciendo bastante daño a la larga. Pero en realidad mucho daño no es que tenga, sinceramente. La he pillado con este consagrado que había salido de la tienda para tener regeneración de munición. Y así que literalmente tenga munición infinita. Pero aún con munición infinita, este arma, vuelvo a decir. Mucho daño no es que tenga, sinceramente. La preferiríais con un consagrado de daño. Ya sea impactos consecutivos o algún buen consagrado para vuestro personaje. Pero... En fin. Aún así no está mal, vuelvo a decir. No está mal. Mucho cargador. Pero bastante flojilla en daño. Y tarda la vida en recargar. Ya por último tenemos la Head Explosion. La Head Explosion no está mal si acumulas el daño del último disparo. Si por ejemplo aquí mato a este enemigo. Y con el daño de este último disparo empiezo a matar a los demás enemigos. Sí que voy a matar de un tiro a todos. El problema es que tienes que hacer eso para empezar. Y que muchos otros francotiradores lo hacen mucho mejor. Pero aún así no está mal. Y es muy divertido de usar. Es lo que tengo que decir de este arma. Es muy divertida porque... Eso. Sigue siendo una Jacobs explosiva. Cosa que es muy satisfactoria de usar. Pero no es de los mejores francotiradores. Aquí por ejemplo veis este cabronazo. ¡Pum! Reventado. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta habilidad. El daño sobrante al matar se añade al siguiente disparo. Y con esta habilidad casi cualquier francotirador con flak puede hacer muchísimo daño. Pero en cuestión de daño el monóculo a no ser que no estés apuntando es muchísimo mejor. Y si tienes DLC pues ya luego tienes el Skull Master que es mucho mejor. El Ionit Disruptor diría que es bastante mejor también. Y sin DPS en cuestiones de DLC la Liuda también es bastante bastante mejor. Aunque no mate de un tiro mata muy muy rápidamente y tiene bastante cargador. Dicho esto vuelvo a decir. Es muy divertido así que si lo queréis usar ahí está en la tienda. Los he probado con el Frozen Heart porque el Revolter está bastante roto. Con el Revolter casi cualquier arma hace daño. Y voy a intentar no probar cosas con el Revolter a partir de ahora porque me di cuenta de que sería un poco injusto para los que estéis sin DLC pillando las armas de la máquina. Dicho esto vamos a ver ahora la actualización. Celebramos dos años de caos. Disfruta de cinco semanas de mini eventos y varias sorpresas para celebrar el aniversario de Borderlands 3. De momento esto es casi igual que el año pasado. Vamos a tener el mini evento de saquear el universo. En el que cada semana vamos a tener mejor loot en distintas zonas del universo. Por ejemplo la primera semana del 12 de agosto. Es decir hoy hasta el 19 de agosto. Vamos a tener mejor loot en Pandora, la segunda semana en Promicia, la tercera semana en Eden 6 y la cuarta en Necrotafeyo. Luego a partir de la cuarta semana el 9 de septiembre empezaría otro mini evento que sería Caos Apacible. Caos Apacible y también Enséñame el Heridio que básicamente son unos eventos para que los modificadores de caos no salgan tan complicados y puedas farmear en caos 10 sin modificadores feos por así decirlo. Y el segundo evento que va a ser la misma fecha del 9 al 16 va a ser un evento de conseguir más heridio. También cada semana no solamente caerá más loot en cada planeta sino que en distintas partes del planeta caerán más armas de un mismo tipo. Por ejemplo en algunos sitios caerán más pistolas, en otros sitios caerán más escopetas, subfusiles, etc. No quiero hacer un vídeo específicamente para esto porque va a cambiar cada semana y porque lo veo un poco innecesario. Seguramente lo haga en la pestaña de comunidad, en Twitter o en el Discord. Así que eso, está atento a cualquiera de estos tres sitios y lo pondré por ahí. De Pandora de momento no se sabe nada porque la actualización ha sido hace una hora y media. Así que nada más que decir de momento. Es verdad, también han arreglado un par de cosas. Por ejemplo, la Soul Render no caía de Tom y Sam, los enemigos del segundo DLC. Y la Juliet's Dazzle tampoco caía de Aurelia. Parece que estaban las dos bugueadas. También os disteis cuenta la semana pasada porque me lo pusisteis muchísimo por los comentarios. Que la King's Call y Queen's Call habían sido nerfeadas. ¡Ah, las han nerfeado! ¡Filz! No las había nerfeado. Simplemente lo que pasó es que cuando pusieron la nueva actualización, lo que iban a hacer es que iban a convertir en nativos los hotfixes del juego. Un hotfix es un arreglo temporal que solamente se activa cuando estás conectado a internet. Y lo que iban a hacer es volverlos permanentes. Básicamente que descargases ese hotfix y lo tuvieses siempre sin tener que estar conectado a internet. ¿Qué pasa? Pues que en el proceso muchas armas no recibieron los buffos que ya tenían. Por ejemplo, la King's Call y Queen's Call y unas cuantas calls más. De momento la King's y Queen's Call ya están arregladas. Así que bien. No sé si esto pasará en otras armas. Si pasan otras armas, si os dais cuenta, me lo podéis poner por los comentarios. Pero... ¡Ah, nos han nerfeado las armas! No, tranquilos. Simplemente han cometido un error como los muchos otros que cometen. Porque bueno, ya conocéis Gearbox. Arreglan una cosa y estropean otra. Esta se había estropeado, pero afortunadamente han tardado solo una semana en arreglarla. Y no lo digo del todo de forma sarcástica. Hay veces que han tardado meses en arreglar cosas como esta. Así que al menos esta vez ha sido solo una semana. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero que tengáis un buen día. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!